Toma esto ¿Para qué es esto? ¿No lo sabes? No me digas que nunca has venido Pues yo vengo aquí muchísimas veces Solía venir aquí con mi padre cada 23 de abril Entonces guardaba todos mis deseos Y pensaba en ellos en el camino silencioso ¿El camino silencioso? Adelante, te diré cuando estemos ahí y no hablarás para nada Solo te concentrarás en tus pensamientos Y también en tus deseos Y no puedes decir nada ¿De acuerdo? De acuerdo, capitán ¿Y la cuerda para qué es? Vas dejando la cuerda mientras caminas No sé para qué sea tampoco, pero así es la tradición Muy bien ¿Ya sabes qué desear? No, la verdad no ¿Qué se desea? No lo sé, los tienes que desear ¿Qué es lo que más quieres? Amor Dinero Salud O solo estar con vida más tiempo Bien ¿Estás listo? Lo estoy Toma esto Te de Melis Bueno para los nervios ¿Te de Melis? Me refiero a Melisa Dime qué pasa ¿Qué es lo que te preocupa? Me están volviendo loca, Melisa ¿Quién? Dime ¿Cómo quién? Es Carmen y mi madre ¿Sabes lo que hizo Carmen? Intentó robar un vestido Hago lo que me pide, todo y nada es suficiente Contrate a un tutor para que tuviera mejores notas Le doy dinero para sus cosas Hago todo lo que puedo para que tenga buena educación Y se le ocurre robar vestidos Tienes razón, pero clases privadas no sirven Probablemente tenga muchos amigos ricos Todos ellos usan la ropa, la moda y cara Aprenden todo lo que ven en la televisión y en internet Yo creo que es probable que envidie todo eso Yo también lo hago, estoy rodeada de gente rica Pero yo no robo, Melisa Muy bien, cálmate Está asustada, no lo volverá a hacer Eso espero No fue su intención Es muy joven Todos hacemos cosas tontas cuando somos jóvenes Oye, Sara Tranquila, no te preocupes Sonabas muy mal por teléfono Pensé que habías tenido una pelea con Ismael y habían terminado Claro que no Para nada Podemos empezar desde aquí Apaga tu teléfono No diremos una palabra desde ahora Bien, gracias Bien, gracias Bueno, gracias ¿Quieres telefonear a Ismael? Dile que estás aquí ¿Pueden pasar la noche aquí? Estaba en la isla, pero tal vez ya regresó No contesta Es mejor que me vaya, nos quedaremos en otra ocasión Quédate tú ¿Podemos tener una noche de mujeres? No, amiga, no me quedé en casa anoche tampoco Mamá se preocuparía Será otro día, lo prometo Está bien, será en otra ocasión Lo siento, Melissa, hablo demasiado Por favor, no digas tonterías Sabes que puedes acudir a mí cuando quieras Sí Hasta luego